Camaradas míos, les comparto que estamos fabricando un pequeño tocador. Aquí estamos al MDF haciéndole ranuras de un centímetro de profundidad y un centímetro de separación. Mojamos muy bien y con la plancha aceleramos el proceso para que esto sea más rápido. Aquí está la pieza del tocador y hago una plantilla para que una vez que ya esté mojada y bien caliente, pues la coloquemos. Ahí recortamos con la caladora. Aquí ya tenemos la pieza, la atornillamos y ya con las prensas rápidas nos vamos apoyando para empezar a dar la forma de esta pequeña curva. Hay varias maneras, más adelante les mostraré las otras. Esta es la más rápida y una vez que ya tenemos esta pieza, pues bueno, ya le metemos estos tornillos, la ponemos al sol que se queda ahí una horita y ahorita les muestro cómo va este asunto. Y aquí está la pieza, camaradas míos, ya en su lugar. Todavía falta que se seque. Al mojar el MDF se hincha, sí, se hincha, pero una vez que se seque no va a haber ningún problema. Este será un tocador. Aquí ya tenemos las piezas. Una vez que se seque, colocamos pegamento, obviamente potente, clavamos y una vez clavado vamos a colocar pegamento de contacto y colocar lo que es la chapa de encino. Bueno, este es el complemento de esta cajonera. Esta pieza va encima de esta y falta sacar lo que son las patas. Afortunadamente sí nos alcanzó el tabloncito que compramos de encino. Para sacar las patas vamos a ojearlo o cortarlo. Y ahí van sus patitas con su refuerzo. Obviamente aquí también tenemos un pedazo. Y falta barnizar ya lo que es este... Estos burós ya están listos para barnizar. De aquí sí tengo el tutorial como tal, pero obviamente que los barnice, ¿verdad? Todo el huacal, hicimos caja y espiga, es en tablón de encino. Lo único que es en MDF son los cajones y las tapas. Bueno, camaradas míos, vamos a apurarnos y ahí les muestro el resultado de este proyecto. Y hay otras formas de hacer la curva. Esta es la más fácil. Se pueden hacer con serchas, se pueden hacer con piezas de 3 milímetros o de 6 de triplight, ir dando la curva, pero esto implica más tiempo. Este proyecto o esta curva, semicurva, lo haces en 10 minutos, ¿verdad? Así que ahí estén atentos. Saludos.